Vamos allá, voy a pasar de vosotros... No, no puedo... ¡Uh! ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Vaya! Muy buenas a todos, amigos y amiguitas. Bienvenidos una semana más a Retro Gaming Culture, el canal donde vamos a jugar juegos clásicos. Esta semana le toca el turno a Super Contra, un juego más difícil que yo recuerdo de la época de los 8 bits. Podríamos decir que es el Dark Souls de los 8 bits. Es un juego en el que ir matando, avanzando pantallas, enfrentando toposes finales, un poco como lo que había antiguamente. Ya hemos hecho una partida, a ver hasta dónde llego. Os he de confesar que he estado jugando esta semana, intentando practicar para no hacer un vídeo que dure dos minutos y a ver hasta dónde podemos llegar. Voy a intentar no decir muchos tacos, pero bueno, nunca se sabe. Vamos a por ello, elegimos un jugador y nos vamos. Empezamos, nos tiramos del helicóptero y arrancamos. Empezamos cogiendo los power-ups. Vale, a ver si tengo la metralleta, que ya no me hace falta estar dándole todo el tiempo al botón. Arriba, el sobre ahí, el sobre ahí. No sé qué hacía eso, pero yo lo cojo todo. Bueno, todo no. Hay algunas armas que no me gustan y no las cojo. Porque me parecen un poco más lentas o... Hay una que me gusta, que es la que hace así el efecto de abanico. Esa es la que siempre... Es el feed lucha, el que se me gusta. Tú fuera... Vale... ¡Vamos! ¡Que verdad! ¡Venga, perfecto! ¡Soy un asesino sanquinario! ¡No, que verdad! ¡Casi! Casi por lo nada más empezar. ¡Venga, vamos! No, no era esto. Bueno, nada. Ahora hay que darle al botón. Perfecto. Vamos allá. Perfecto. Fuera. A ver. Me he rayado otra vez. Esta es la que a mí me gusta. Perfecto. Venga, vamos allá. Muy bien. Fuera. Eso es. Perfecto. Vamos a por ello. Uy. Uy, que me da. Uy, que me da. Venga. Vamos a por el jefe final. Ahora, además, llegó con una buena arma. O sea, que en principio no me debería durar mucho. ¿Esto dónde vas? Vamos allá. Y ahora a la parte de en medio. Eh, ¿tú de dónde sales? Vamos, 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 vamos. ¡Olé! Venga, la primera sin ninguna pérdida. Está bien. Es la tercera vez que grabo este vídeo. He tenido problemas con la cámara y la verdad que las partidas de antes no salieron nada bien. Aquí por lo menos estoy durando un poco más. Así que vamos allá. Vamos a por el segundo mundo. Vista desde arriba. Vista desde arriba. Y este arma, pues la verdad que va bastante bien. Esa no la cojo porque en principio es peor, con lo cual me quedo con la que tengo. Creo que me haré todo esto si no me muero. Me matarán seguro. Venga, esa tampoco me interesa. Lo haré con esta. Esta es la misma que tengo, con lo cual no la cojo. Venga, uno menos. Vamos allá. Mira, me hace mucha gracia. He tenido una anécdota con este juego. Tengo un sobrino de ocho años. Y yo tengo una GPD. Entonces él es de los que dice siempre. Yo juego mucho al Fortnite y juego muy bien. A ver. ¡Ey! Vaya, por estar hablando. Se ve que no puedo hacer dos cosas a la vez bien. Entonces nada, me decía que él jugaba mucho al Fortnite. Y yo decía que los juegos de antes eran más difíciles. Entonces un día que coincidimos con la consola. Le dije que si era capaz de pasarse la primera pantalla con 10 vidas. Que le regalaba la GPD. Y después de jugar un rato, al final me dijo que era imposible. Que no se podía pasar. Que eso era muy difícil. ¡Mi madre! Espera, espera, espera. ¡Ahora! ¡Uf! No te digo que no puedo hablar. Ahora. Y al final me dijo que... Que esto era imposible. Que no se podía pasar. Y claro, la cuestión es... Que los juegos antiguamente... Son muy cortos porque... Programarlos era... A ver, había... Muy poca gente haciendo el juego en realidad. Entonces lo que se hacía era... Para hacer que durase más... Eran... Mucho más difíciles. Entonces ahora un juego te dura 20 horas. Pero los de antes... Si te lo pasabas del tirón... Igual te duraban... 20 minutos. Entonces lo que se hacía era... Que la dificultad era bastante alta para que... Al final todo el dinero que te pagas por un juego... Pues hombre... No diría la sensación de que te estaban timando. Así que... Por eso tenemos estos juegos con esta dificultad... Pues a veces tan alta. Venga, pues vamos ahora. Por ello... Que solamente he perdido una vida. Vamos a meternos detrás que era la acción más fácil. Y vamos a por ello. ¡Perfecto! Pues esto está. ¡Vamos a por el siguiente! ¡Vamos! Mira... La verdad que no estaba pensando yo que me saliera... Que me... Fuera a salir también el gameplay. Pero bueno... Eso está bien. Vamos a por la tercera pantalla... ¡Madre de verdad! Que parece que no sé hablar, eh. La de la jungla. Que esta además es gracioso porque tiene dos bosses finales. Tiene una especie de tarántula... Y luego tiene una máquina gigante. A ver si llego a ellas y os los puedo enseñar... Sin morirme mucho. Eh... Esta no la voy a coger porque no sé lo que es... Bueno, voy a cogerla. La verdad que no sé lo que es cada cosa. ¡Uepa! Que me da... Venga, vamos allá. ¡Ay, ay, ay! Empezamos, empezamos. Vale. Oye, ¿por qué no te mueres? Ahora. Venga. Vamos a seguir... Estos que se vienen de las... De los árboles. Vale. Y ahora aquí... Me parece que venía... ¿Qué es esto? No. Esto no me interesa. Eh, eh. Fuera. Ahora salía un... Esto. Esto es el problema que tienes. Que se avanza mucho. Ahora. Luego te da. Entonces... Tienes que... Dejar que empiece a disparar. Y irte para atrás y dispararle. Venga. Perfecto. ¡Ah! Pues nada. Se ve que no lo hice bien. Se ve que no era tan perfecto. Uf. Venga. Vamos a utilizar esto. Este arma es curiosa. Porque... No puedes hacer el... Tiro repetido. Porque si no hace esto. Lo tienes que darle. Y dejarle que vaya. Ya. ¡Ah! Creo que a partir de ahora... Voy a morir... ¡No! ¡Mucho! Venga. Aquí en el agua... Que... Si te agachas... No te dan. Venga. Por lo menos me vale para esconderme... Como una rata asustada. ¡Uf! Madre. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Ostras tú! ¡Madre! Vamos a... Cargarnos a este. Uno menos. Otro menos. Y me falta el de arriba. Vamos. Eso es. Fuera. ¡Oh! Espera. Vamos a... ¡Eh! ¡Fuera! Oye, de verdad. Esto es... ¡Uf! Madre mía. Madre mía. Vamos allá. Vamos allá. ¡Eh! Oye, de verdad. ¡Uy! ¡Casi me da! Bueno, voy a... ¡Oh! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Venga! ¡Vamos! Voy a ir sobreviviendo. Así consigo otra arma porque esta arma es una castaña. No me digas que me tendré que enfrentar a... ¡No! ¡No te creo! ¡Venga! Todos fuera. Porque además ahora llega el primer monstruo de esta. De esta. Ahí está. Mira. Entonces venimos para atrás. Y... Vamos a por él. Ahora dispara. Me agacho. Dispara. Me agacho. Me subo. Y esperamos a que vuelva por el otro lado. Madre mía. Este arma es... Horrible, horrible. Vamos allá. Venga. Me arriba otra vez. Y para atrás otra vez. Vamos allá. Venga. Muérete, eh. ¡Oh! Menos mal. Vale. Pues vamos para adelante un poco. Y ahora empieza la parte en la que se cae. Y eso que me cojo... Ah, mira. Invencibilidad. Total. Me pones invencibilidad en un sitio en el que lo peor que me puede pasar es que me caiga. Vea. ¡Ay! Esta es la que yo quiero. A ver si la puedo aguantar hasta llegar al último. ¡Ostras! ¡Oh! En verdad acabo sudando, eh. ¡Ay, no! Vamos. Venga, perfecto. Lo conseguí. Vamos a por el último boss. Eh. A ver si vas a matar a tú. Y vamos a por ello. Tu, 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 tu. Muertos, 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 muertos. Vamos, vamos, vamos. Eh. Vamos. Luego es que además me acuerdo, porque yo de pequeño jugaba esto, pero claro, jugaba a dobles con mi hermano. Claro, a dobles es bastante más fácil. ¡Ay! ¡Que me mata! Claro, jugar a una sola persona. Al final es... Seres como Rambo. Al final se parecen un poco a Rambo. Espera, yo creo que ya puedo ir directamente a matar a la... Zona principal. Venga. A ver... Un poquito de por favor. Venga, ya está. Otra menos. Vamos a por la siguiente. Oye, mira, con cuatro vidas. La verdad que ni tan mal, eh. Lo que pasa es que he de deciros que esta siguiente, en esta semana que llevo jugando, no me la he pasado. Así que es probable que... No me la pase. Vamos allá. ¡Uy! ¡No! ¡Venga! Empezamos bien. Empezamos bien. Mira, cuando... Jugaba esta... A ver, esto de pequeño. Evidentemente los Simpsons no... ¡Venga, hombre! ¡No voy a pasar esto! Decía que los Simpsons no... No existían cuando yo jugaba esto de pequeño. Y el caso es que hay un... Vaya, hombre. O sea, de verdad, en un solo corredor me he perdido tres vidas. Esto no es normal. Venga, ahora se cae el techo. Se cae el techo. Venga. Ah... Ah, claro. Tengo que disparar. Entonces, cuando... Hay un capítulo de los Simpsons que os pondré alguna imagen donde hacen que la casa sea domótica. Y se me recuerda bastante a esos ojos que hay en esta pantalla cuando la casa se volvió contra ellos. Os pondré algunas imágenes por aquí para que las veáis. Vamos todos fuera. Eso por aquí. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Epa! Bueno. A ver, después de perder todas esas vidas, ahora parece que estoy... ¡Uh! ¡Venga! Es que al final aquí todo te mata, eh. Venga, vamos. Un poquito más. Luego, había... Secciones de plataformas que si te caías te morías. Venga, de verdad. He perdido cuatro vidas en esto. Venga, vamos a por ello. ¡Hala! A ver si esta vez no me muero tanto, anda. Voy a esperar a que salgan todas las burbujas. Que aquí antes he perdido un montón de vidas, a lo tonto. Venga, esto está. Ahora sí que me vale más que antes. Venga. Venga. Vamos a por ello. ¡Hala! ¿Ya estáis todas? Venga. ¡Hala! Pues me voy ahora. ¡Eh, eh, eh! Me disparé. Perfecto. ¡Ay! ¡Ah! Ahora sí, corre para atrás. ¡Corre para atrás! ¡Que te doy! Ahora me agacho. Venga, vamos arriba. Esta, esta de aquí, esta se parece a lo que yo os decía de los Simpsons. Vamos allá. Voy a pasar de vosotros. No, no puedo. ¡Uh! ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Vaya! ¡Venga, hombre! Venga, nada. La última vez. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Venga. Vamos a la metrallerta. Vamos. Perfecto. Vamos allá. ¡Eh! ¡No me dispares! Vamos allá. Perfecto. A ver si no me muero ahora. ¡Eh! Muy bien. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Claro. Luego jugamos ahora mucho al Fortnite. ¡Jugar a esto! ¡Jugar a esto! Y veréis si jugáis bien o no. ¡Madre mía! ¡A ver, espera! Que aquí me... Es que... Es que... ¡Uff! Venga, va. Por lo menos empiezo aquí arriba. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! Oye, de verdad estoy empezando a sudar, eh. ¡Venga! Eso fuera. Eso fuera. ¡Vale! Ahora creo que de aquí de los lados debería salir algo. No sé si saldrá. ¡Uff! ¡Madre mía! No sé si es que hace mucho calor aquí o la tensión del juego, pero... Esto es surrealista, eh. ¡Venga! Perfecto. Vamos a por otra. Vamos a por otra plataforma. A subir. Y a ver. Y ahora me tengo que cargar. ¡Venga, hombre! Casi. Vamos. Estoy sudando, chicos. Vamos. Ahí está. Muy bien. Venga, seguimos. Por aquí ya es por donde... ¡Venga! ¡No cojo nada, hombre! ¡No! ¡Va! ¡Ay! ¡Vamos allá! Oye, de verdad, poned en los comentarios... Si... Si habéis jugado a esto... Si jugando a uno solo os lo habéis pasado. Porque esto es imposible. Pues nada. Eh... No os voy a martirizar más. Voy a dejarlo aquí. Y... Y... Nos vemos la semana que viene. Vemos... A qué jugamos. Creo que voy a poner... Barbie se va al centro comercial. Que va a ser algo más sencillito. Y algo más relajado. Porque... Esto es increíble. Pues... Muchas gracias a todos por estar ahí. Y... Besitos a todos. Chao, chao.